Mi esposa es lesbiana y me siento culpable incluso de pensar en divorciarme. Conciso 23. He estado con mi esposa desde que tenía 20 años, ella tenía 22 así que casi 10 años. Tenemos un niño de 8 años y otro de 5 años. Todo iba muy bien. En octubre de 2020 se declaró lesbiana mientras lloraba en el baño, pero luego se retractó y dijo que era bisexual. Sabía que al menos era bi, desde que empezamos a salir dijo que hablaba con algunas chicas en sitios web de citas. Dijo que me amaba y que no quería a nadie más que a mí. También dijo que lamentaba un poco no haber experimentado ese lado de su sexualidad. Le ofrecí un pase. Ve a tener una relación mujer-mujer con alguien. A ver si eso era lo que quería. Si es así y quería continuar con eso, está bien. Podríamos tener un divorcio amistoso y seguir adelante. Ella nunca lo aceptó, diciendo que no quería hacerlo. El punto era que preferiría que lo supiera ahora y no más tarde. Hoy publica en un sabreddit lésbico sobre la situación. Ella dice que es lesbiana y no bisexual. Dice que me ama, pero lamenta que nunca va a tener una esposa. Los últimos dos años y medio se sienten como una mentira. Lo entiendo antes, si no hubiera lidiado con eso. Pero ahora lo sabes. En aquel momento te di la opción. Para que exactamente esto no sucediera. Soy el proveedor. Siempre lo he sido. Ella es una ama de casa y una gran madre. Me siento culpable incluso de pensar en la palabra divorcio. No tiene familia, los padres fallecieron. Ella no tiene ingresos además de los míos. Nuestro préstamo hipotecario está a mi nombre únicamente, el título es conjunto. Siendo realistas, si nos divorciáramos ella no tendría nada. Ella ha dicho eso a lo largo de los años. Joder hombre. Actualización. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer y responder con su opinión. Esto explotó mucho más de lo que esperaba. Solo necesito salir en su defensa un poco. Esta mujer nunca me ha usado por dinero. Ambos tomamos la decisión de que ella fuera ama de casa, porque tenía más sentido financiero, mientras los niños aún no estaban en la escuela. Los costos de la guardería son una locura. Durante el tiempo que estuvo con nuestros hijos, ha estado estudiando en una universidad en línea y hace trabajo voluntario para obras de caridad en su tiempo libre. Ella es y siempre ha sido una madre increíble para nuestros hijos. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.